Este es uno de los... este audio lo grabó Ludmina el día que denuncia que fue agredida. Ella estaba con el celular. Pongo en contexto la situación. Se estaba preparando para ir con las amigas a tomar algo. Ella denuncia que en un ataque de celos, él empieza a agredirla. Se va a escuchar cuando le quiere agarrar la cartera. Esto es lo que grababa. A ver. A ver, Juan. ¿Qué es esto? Ustedes se mueren así, Juan. Llega bien. No veo que sea más peor que esté levantado porque quiero con la vida. Llega bien. ¿Qué pasa con la cartera? Perdón, ¿me venía? ¿Qué haces? Shh, shh. Te voy a agarrar los... ¿Qué realizada? La cartera. Tú también es mía. Shh, shh, shh. ¡Hola! ¡Soltame! ¡Soltamos y empiezan los gritos! ¡Soltame! ¿Los gritos con qué? Volvimos a hablar. ¡Soltame! Shh, shh. Ella denuncia también violencia económica, ¿no? ¿Viste que él le dice... Esto también es mío. Esto también es mío. Esto es mío. Como diciendo, lo pagaste o lo compraste con mi plata. Eso agrava, la violencia económica agrava la situación. No sé cuánto es la... Si lo declaran culpable, eso aumentaría una pena. Por supuesto. Si yo les digo lo que este señor le da por mesa a... Decilo, por favor. A la humilla pidiendo con ella, ¿eh? ¿Cómo es viviendo con ella? Mirá, en el 2019, cuando se separan... Sí. Lo representan a otros abogados y le hacen firmar un convenio de cuota de alimentos y régimen de visitas, que es tremendo. Donde incluso ella tiene que pagar la obra social del hijo. Dios mío. Una cosa de locos. Pero perdón, eso no lo... Porque acá ya los corran los dos. Eso es culpa de quien lo determina. Lo que pasa es que cuando yo... A veces no entendés nada. Mirá, yo cuando me separé, casi firmo un convenio que era un desastre. No, pero digo la justicia. Gracias a Dios, tuve una persona al lado que me avivo... No, pero pará, si no digo ni la mujer ni el hombre. No, porque si vos firmás lo que... Pero si a vos te proponen y vos firmás, lamentablemente estás... Está bien, pero la propuesta es mala. Ya sé, pero las pibas no entienden nada. No, no, no estoy hablando de ella. Estoy hablando del juez o la jueza que dice... Tiene razón el pollo en eso. Claro, debería decir el juez... Mil pesos por mes. No, esto no está bueno. Y el juez va a decir, no, ¿cómo mil pesos si hay 7% de inflación por mes? Si van al cole, o sea... Ni plata por un abogado debería tenerla. Y bueno, pero por eso está mal la justicia en este caso. Ahora, claro. Está mal la justicia, estuvo también... Que calculo que ese convenio para mí no se tendría que haber firmado. Claro, es el pollo. Se puede cambiar. Hasta después se amigaron y él... Siguió cumpliendo esa cuota alimentaria viviendo con ella como diciendo, no, yo igual voy a cumplir con este... Te voy a dar esta plata porque es lo que está determinado, a pesar de vivir juntos y compartir una familia y demás. La violencia económica es parte de toda esta violencia. Lo que quiero decir justamente, digo, es que muchas veces el que veo, el que opina en redes sociales, cuando aparece la noticia es, ah, no, como dice Cintia, busca plata. Porque, no, la plata aparece porque es parte de la violencia. A ver, Pampa, vamos con este audio, vamos a cerrar, a ver con este audio. ¿Por qué meterás, Franco? Tú es una gorda mía que yo te conocí, gorda, 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 así como tenía. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Y ahora te hacés la linda porque te pusiste, yo te voy a tomar, te la fracasada, no te da pa' nada. ¿Y qué tiene? Tú es una gorda, no te da pa' nada, gorda, que te quedas desfigura. ¿Qué venís a mi casa? ¿Tú? Gorda, sucia. Primero, adelante, sucia. Fuerte, fuerte. ¿Así le hablaba a quién? A la hermana. A la cuñada de él. Es muy fuerte este audio. Además dice, la nariz, que le cambió la nariz, ¿a quién habla? ¿A Ludmila o...? No, le está diciendo a la cuñada que como se puso dos lolas, ahora se cree mil, fracasada, gorda, un desastre, todo mal. Muy fuerte. Entonces, ¿esto cómo va a seguir, doctora?